ya te voy a hablar porque creo que muy Paco ha triunfado en snapchat y yo creo que también va a triunfar en stories y cómo puedes usar sus técnicas o su forma de moverse en este tipo de redes sociales para petarlo en instagram stories vale el consejo número uno es que uses instagram stories de manera consistente y esto es todos los días prácticamente a todas horas como hace muy Paco en snapchat la gente este tipo de contenidos quiere verte todos los días para engancharse un poco a tu vida tu actividad tus cosas así que sé consistente el consejo número dos es que te olvides de los filtros y el postureo del instagram clásico instagram stories en sin filtros puedes salir en pijama puedes salir sin camiseta puedes salir en tu trabajo puedes salir por la calle puedes salir en un ascensor donde sea sé tú mismo natural y déjate de filtros y postura el consejo número tres es que enseñes tu día a día de forma realista no como en instagram o en facebook que solo enseñamos lo bonito y ya está no enseña tu día a día tu trabajo tus actividades tu ocio tus subidas tus bajadas tus marrones tus cosas malas todo el consejo número cuatro es que respondas a los dms a los mensajes directos que te dejan después de hacer un instagram stories lo respondas de forma casi instantánea vale cuando la gente toma el esfuerzo de dejarte un dm que en stories es menos que en snapchat respóndelos y sea atento con tu comunidad el consejo número 5 que llevo grabado 20 veces es que intentes ser divertido vale instagram stories que es una copia snapchat intenta mostrar la parte divertida y alegre del mundo no para otros marrones ya están otras redes sociales así que intenta ser alegre y divertido con tu vida con ser divertido no quiero decir que no hable de tus cosas negativas de tu vida que también de hecho que es importante sino que te las tomes con filosofía y que no sea esto un una especie de consulta con el psicoanalista en el que estás totalmente deprimido y cuentes tus marrones no sino que que seas divertido el consejo número 6 es que menciones aquí en instagram stories a otros usuarios añadiendo un texto y poniendo la arroba vale es una de las mejores formas de que tu comunidad descubra tus usuarios de instagram stories que lo están haciendo bien y muchas veces usuarios también te mencionarán de vuelta por lo que vuestras comunidades crecerán vuestras comunidades crecerán se ha cortado el consejo número 7 que te vale para las redes sociales que independientemente de los seguidores del engagement de lo que sea se humilde tómate las cosas con calma y no te lo creas ni que se te suba la cabeza vale es humilde como empezaste el primer día y que no se te suba la cabeza y el consejo número 8 aparte de que tú intentes que la gente se divierte es que tú te diviertas usando instagram stories vale al final ese tipo de redes sociales necesitan tiempo esfuerzo les dedicas tiempo y si no te lo pasas bien no no merece la pena vale así que diviértete el consejo número 9 es que veas otros instagram stories de otros usuarios y les mandes dm mensajes privados como puedes hacerlo aquí vale esa forma llamar la atención de sus usuarios algunos te responderán otros no pero mandar dm es a las historias públicas de otros usuarios es una de las mejores formas de conectar de conectar con otros usuarios os recuerdo que los vídeos de instagram stories duran 15 segundos y si se acaban se acaban cuidado que los cortecitos y para terminar el consejo número 10 es que saques las mejores relaciones que consigas aquí en instagram stories y la lleves fuera ya sea al email al teléfono en persona y cultivo esas relaciones porque al final esto se trata de relaciones y por ejemplo en nacha te creo relaciones increíbles como espero hacer aquí en isa en instagram stories nuevo corte ah ah